Para mí esta, la mejor skin del Battle Pass, filtrado es esta, ¿vale? Para Solis, aquí la tenéis, la verdad, muy guapa. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six. Más filtraciones sobre esta nueva temporada Twin Shales. En este vídeo, como bien habréis visto en la miniatura, en el título del vídeo, vamos a ver el Battle Pass. Se ha filtrado el Battle Pass al completo. Y en este vídeo vamos a ver, pues, los uniformes, los bundles, las skins de armas que vienen, como digo, con este nuevo Battle Pass el día, que estará disponible, pues será obviamente cuando salga la nueva temporada. Tenemos aquí, uniforme para As, está chula, ¿verdad? Azulito, completo, me gusta, también para la R4C, bastante guay, perfecto. Skin para As, chula, está chula también, las cosas como son. El uniforme no me termina tanto. Más, vamos a ver, venga va, que tenemos aquí un hilo brutal de skins para ver este vídeo. Así que comparte con todo el mundo para que puedan ver, pues eso, el Battle Pass. Unos días antes, chavales, es que, ¿qué más queréis? La verdad, o sea, literalmente estoy subiendo este vídeo antes de que salga la temporada, por lo menos dos semanas antes. Así que si quieres ver, ya todo el Battle Pass, pues mírate este vídeo. Es que, ¿qué más queréis? Tenemos aquí, uniforme para caveira. Bueno, bien, decente, está chulo, la verdad que la manita me gusta. Eh, para capital, bueno. Eh, no me termina tanto. Tenemos aquí para la G36. Oye, las skins me están gustando, eh, las cosas como son. La skin está para la escopeta de caveira. En general, el bundle está bastante chulo. Joder, con animación y todo. Hostias, pues, escúchame bien, pues está chula, eh. Las cosas como son. Está chula, eh. Joder, no la había visto, la verdad. Bundle para finca. No se ve muy bien las cosas como son. Pero bueno, para la Scorpion de Ela, bastante chula la skin. El uniforme, aquí lo vemos. Perfecto. Me gusta. Lo que pasa es que llama mucho la atención ese problema, ¿no? Tenemos skin para el arma de Zofía, bastante chula, la verdad. Eh, bien, perfecto. Para el arma de Kaid, bastante chula también, ¿ok? Seguimos. Uniforme de Kaid. Eh, bueno, ya me están empezando a cansar esta metodología, ¿no? De, 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 de skins. Ojo que tenemos aquí un bundle diferente. Para, eh, Nomad, en este caso, está chulo las cosas como son. Para su arma también, aquí la vemos, ¿vale? Perfecto. Seguimos. Más cosas. Para mí esta, la mejor skin del Battle Pass filtrado es esta, ¿vale? Para Solis, aquí la tenéis. La verdad, muy guapa. Sinceramente, parece, no sé, está guapísima. Sinceramente, está muy, muy guapa. La verdad, muy top. Aquí vemos, para el arma principal de Nomad y, y esto. Bien, perfecto. Nice. También para el arma principal de Nomad. Bastante guapa para la Scar. ¿Vale? Tenemos aquí más bundles. En este caso, eh, para la MP5 de Mute. Interesante. Perfecto. Bundle para Mute. No me termina de gustar mucho esto, las cosas como son. Eh, bundle para Jing. ¿Vale? Skin para el arma principal de Jing. Y ya estas skins que voy a enseñar para terminar. No sé si están dentro de este Battle Pass. Si estuviesen, se convertirían literalmente, o se convertiría, mejor dicho, en el mejor Battle Pass o de los mejores que hemos tenido hasta la fecha. Pero no lo sé, ¿vale? Este apartado de skins, quiero dejar claro que no sé si va a estar dentro del Battle Pass. Lo que seguro que va a estar dentro del Battle Pass son los uniformes, los bundles, las skins que hemos visto antes de esto. ¿Vale? Eso va a estar seguro. Ahora vamos a ver unas skins de arma para que el vídeo no se quede tan cortito, aunque ahora os dejaré con un vídeo, con un gameplay, para que podáis disfrutar un poco más de vídeo y no se quede tan cortito. Aquí vemos para el francotirador de Glass, bastante chulo. Está muy guapo. Para la R4 CD-A, más normalita esta skin. Me encanta esta skin para la UMP, la verdad, está muy chula. Otra para la Vector, perfecto. Tenemos más skins, en este caso, para la metralladora lejera de Tachanka, muy guapa. Para la R4 CD-A, otra skin para la R4 CD-A. Otra skin para la K1A de Beagle, que está muy guapa, la verdad. Más skins, tenemos lava, la de lava negra, típica, mítica skin, que está en todos los juegos, pues parece que aquí no va a ser diferente. Eso sí, no es animada, así que bueno, pues un poco de fe por parte de eso. Pero bueno, aquí tenemos, hablando de skins animadas, una skin para el mismo arma, ¿vale? Muy guapa. Otra para, bueno, para el arma de Ikku, perfecto. Para el arma de Kite. Y poquito más, chavales. Estas serían todas las skins que en principio, menos este apartado que hemos estado viendo, van a salir. En el Battle Pass, obviamente, quedarán cosas por enseñar, pero esto son solo filtraciones. Todavía queda para que salga la temporada, así que tomaros esto como un pequeño adelanto. Deja un me gusta, suscríbete al canal, déjame aquí abajo en los comentarios qué piensas, qué opinas, la verdad. Y nada, os dejo con una partida que voy a jugar a continuación. Así que nada, vamos allá. Chao, chao. Disfrutar del gameplay, chavales. Vamos allá. Vamos allá, chavales. Partida empezada, eso sí. Bueno, no pasa nada. Mapa de... ¿Cómo se llama este mapa? Mapa de rascacielos, exactamente. Perfecto. Bueno, pues vamos allá. Vamos a hacer el factor de usar aquí. Vamos al lío. Bueno, no pasa nada que sea una práctica comenzada, la verdad. Si es para que el vídeo no quede tan cortito. Ojo, porque no puedo usar... No sé, le habré dado a la EFE o algo, yo que sé. Vale. Podemos añadirnos para aquí, por lo hace. Vamos a ver qué podemos hacer. Eso es abajo, ¿no? No tenemos un boot, ni nada. Tenemos un tío abajo. Vamos a ver qué podemos hacer. Pero, ¿por qué no me funciona? ¿La G? Si le estoy dando a la G, bro No me funciona la G, chavales Ahora Increíble ¡No le he dado, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Le he fallado a todo, tú! Está haciendo slapper, fuera ¡Irlapple, irlapple! ¡No me funciona la G, tío! ¡No sé por qué! ¡Qué cojones! ¡Qué raro! No me había pasado nunca No me funciona la G, tío Estaba intentando tirar las piñas, ¿sabes? Pero no me dejaba O sea, algo rarísimo, la verdad Pero bueno, yo qué sé Es lo que hay La vida es así Amigos, chavales Dejad un like, por favor Un comentario para ti Gracias Nada, nada Espero que os haya gustado El tema de las skins y todo eso, ¿eh? Yo al final intento eso No traeros cosas Al final se han filtrado muchísimas skins Muchísimos bundles Que vais a ir teniendo en el canal Que yo podría hacer solo en un vídeo Y deciros Oye, chavales Todas las skins y todos los bundles De todas las temporadas Literalmente Pero no quiero hacer eso Porque hay mucha mezcla de skins Que son o de eventos O que son de bundles De colaboraciones O que son de tal Y no me gusta hacer eso, ¿sabes? Entonces prefiero hacer un poco las cosas mejor Y en este caso hablar del Battle Pass Que es lo importante Que es lo primero que vais a ver Lo primero que vais a tomar la decisión Si comprarlo o si no comprarlo Que enseñaros cosas que no son, obviamente, ¿no? Entonces, pues nada Las skins que hemos visto están guays La verdad, o sea, mola Habrá que ver luego Obviamente si finalmente es así o no Porque al final Todo esto O sea Está dentro del juego, va a salir Pero yo que sé Pueden meter más Pueden quitar Yo que sé, ¿sabes? Ahora sí que me funciona la gente Claro, tío Antes no me iba No sé No sé por qué no Yo le estoy dando la F o algo Pero no ¿Qué va? Muy raro todo Increíble Vamos a ver si vemos algún drone Tenemos un drone por aquí Ah, estaba detrás nuestro Estaba detrás nuestro Se ha perdido ya He ido un drone por la zona Pero no hemos perdido de vista Perfecto Bueno, no ha pasado nada Está bien Vale, bueno Pues nada Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos a ver por dónde viene Ah, viene un tío Roseando, bro ¿No? Están fuera aquí Hostia, que giro Lo has pegado, ¿no? Por eso no me gusta jugar Con la pistola de cabería, tío Es que hay veces que funciona Y otras veces que no ¿Sabes? Es como muy raro Hostia, que hostia Me ha pegado Es que le está disparando al bandit Porque lo he visto antes Entonces, claro Pues yo que sé ¿Sabes? Buah, estas las perdemos Las perdemos, creo Sí, porque han entrado en Bella Ay, qué buena Ay, qué buena Último en side, amigo No está mal ese mismo Para descartar, tío Tiene que estar ahí enfrente Qué buena Lo mata La han dejado injured Qué buena Pues GG, tú Uy, la Claymore Bueno, la verdad Chavales, GG La verdad Espero que os haya gustado el vídeo Un like, una suscripción Se agradece Por supuesto, ya lo sabéis Y nos vemos en la próxima GG, sí, señor Chavales Nos vemos En la próxima Chao, chao Sí, señor Buena partida No hemos hecho absolutamente nada En esta ronda Pero bueno Ha estado igualmente Adiós, adiós Nos vemos